Jaime Peñafiel ha visitado el plató de «Sálvame» para presentar su último libro, «Los reyes también lloran». El veterano periodista ha comentado con paz Padilla y con los colaboradores algunos de los detalles de esta obra, así como los temas de la actualidad de la crónica royal, como el reciente viaje de los reyes a Andorra, el exilio del rey Juan Carlos o el debut en solitario de Leonor. También ha contado cómo ha pasado los últimos meses, ya que estuvo enfermo de coronavirus. El periodista se ha mostrado muy crítico especialmente con el rey Felipe por su actitud respecto a don Juan Carlos, a quien considera que «no debía de haber echado de su casa y de su país». De la misma manera ha explicado que a la princesa Leonor le va a venir muy bien marcharse a Gales, ya que va a estar lejos de la influencia de su madre, de la misma manera que fue positivo para el entonces príncipe de Asturias estudiar en Canadá, porque «estaba muy enmadrado». Peñafiel también ha comentado la reciente entrevista de Eva Sanum, en la que la que fuera novia de Felipe VI ha asegurado que se siente identificada con Meghan Markle y que está «muy contenta de no haber sido reina». La modelo noruega ha roto su silencio por primera vez y ha revelado algunos detalles de su relación con el hoy monarca. Peñafiel ha comentado que en España la opinión pública fue muy crítica con ella. Sin embargo, Paz Padilla se ha convertido en la protagonista inesperada de la tarde por una anécdota que ha contado sobre la reina Leticia. La presentadora ha comentado que durante una visita de los reyes a Mediaset, le comentó a la reina lo guapo que era el rey, «¡Ay por Dios, doña Leti, qué guapo es el rey!» le dijo a la consorte, a lo que ella contestó, «Pues para ti». Una sorprendente respuesta que dejó asombrada a Padilla, que no dudó en comentarlo con su compañera, Ana Rosa Quintana. «Yo le dije a N.A. Rosa, Ana Rosa, mira lo que me ha dicho y ella se echó a reír», ha explicado. La presentadora ha contado que se quedó muy impactada por la altura del monarca, así como por su presencia, «es muy guapo, enorme, con unos ojos azules, un torso», ha dicho. Paz Padilla ha bromeado con la respuesta por parte de la reina Leticia, aunque está convencida de que ella lo dijo completamente en serio. «Yo ya me lo imaginaba durmiendo en el sofá de mi casa y todo», ha dicho. A todo esto, Peña Fiel ha asegurado que el rey se casó muy enamorado de doña Leticia pero que «la convivencia siempre es muy dura». «Cualquier día ella le pone la corona y maleta en la puerta», ha sentenciado la presentadora. «Yo le digo la corona y maleta en la puerta del monarca y maravillera»